¿Qué tal? Muy buenos días a todos los seguidores de Cuadratín, Oaxaca. Les saluda Óscar García. Estamos en estos momentos afuera de la zona militar, de la 28ª zona militar, que se encuentra en Santa María Iscotel, en donde transcurre con tranquilidad la jornada de vacunación anticovid-19. Recordemos que estos tres días se aplicaron la vacuna. La primera dosis a personas de 40 a 49 años, segunda dosis de 50 a 59, y mujeres embarazadas mayores de 18 años. En estos momentos vemos que transcurre con tranquilidad la jornada de vacunación. Como les comentamos, se lleva a cabo en Iscotel, en donde ya vemos que ingresan las personas para que les apliquen la dosis de vacunación. Así transcurre. Recordemos que las tres sedes son el gimnasio de Ciudad Universitaria, aquí en Santa María Iscotel, en el Instituto Tecnológico de Oaxaca, en donde por tres días se llevó a cabo la jornada de vacunación. Ahorita, para que nos comente ahorita, ¿cuántas? Bueno, ya no puede estar firmada. No estoy firmando, estoy grabando. Pues no, 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 tenemos órdenes de que no debe estar firmada. Ya como les comentamos, se lleva a cabo la jornada de vacunación aquí en Santa María Iscotel. Nos comenta acá un servidor de nación que no podemos grabar. Sin embargo, nosotros ya pedimos permiso, autorización a la vocería de aquí de la zona militar. Esta persona nos señala que no podemos grabar cuando no estamos interrumpiendo ninguna labor periodística. Estamos haciendo nuestro trabajo. No interrumpimos que pasen las personas. Pasan. Pasan con toda tranquilidad. Ya vemos que en estos momentos, como les comentamos, ingresan las personas para que les aplique la vacuna anti-COVID. La primera dosis para personas de 40 a 49 años. Segunda dosis 50 a 59. Y la vacuna para mujeres embarazadas mayores de 18 años con nueve semanas de gestación. Se lleva con tranquilidad la vacuna, la jornada de vacunación. Vamos a hacer un acercamiento para observar el ingreso de las personas. Acceso principal en donde están los módulos de vacunación. Por esta puerta entran las personas que van a recibir la vacuna. Hay módulos en donde se encuentra la aplicación de personas con alguna discapacidad. Mujeres embarazadas. Los módulos de 40 a 49 años. Vemos en estos momentos una persona que va a ingresar a vacunarse. También un módulo de segunda dosis de 50 a 59. Recordemos que si usted viene de otro municipio, no los van a vacunar. Solamente, únicamente a personas de la ciudad de Oaxaca. Ya en unos días se llevará a cabo la jornada de vacunación en municipios conurbados en diferentes regiones del estado de Oaxaca. Para que usted esté pendiente, se informe a través de las redes sociales, de los medios de comunicación. Para ver los municipios en donde se llevará a cabo esta jornada de vacunación. Así la información de este último día de la jornada de vacunación. Que se lleva a cabo en la zona militar de Iscotel, en Santa Lucía del Camino. En donde únicamente vacunan a personas de la ciudad de Oaxaca. Este pendiente para cuando inicie la jornada de vacunación en su municipio. Únicamente estos tres días fue en la ciudad de Oaxaca. Mi nombre es Oscar García y seguimos informando para Cuadatingo Oaxaca.